¿Te sorprendiste al mirar en la dirección de la voz? John y su madre estaban allí. Hola, ¿qué está pasando aquí? Pregunté. John y su madre resoplaron en respuesta. Nos mudamos con mamá. Tiramos tus cosas. Si no te gusta, lárgate. Así es, no necesitamos a una nuera que no se preocupa por su esposo. Sal de una vez, y tampoco necesitamos a ese nieto tuyo tan poco atractivo. Pero esta casa estaba a punto de hablar de la casa, pero me di cuenta de algo y me detuve. Quizás expulsarlos de esta casa no es una mala idea. Bueno, te arrepentirás después. No me importa lo que te pase. Mi nombre es Angelo Myers, tengo 35 años y soy ama de casa trabajadora. Vivo con mi esposo John y nuestro hijo David, que está en primer grado. Una ama de casa común como muchas otras. Si hay algo único en mí, probablemente sea que crecí en una familia adinerada. Tengo ingresos pasivos de tierras, edificios, acciones y cosas así. Pero quería trabajar y ganarme la vida por mi cuenta. Mis padres también vivían en una casa unifamiliar típica sin ostentar su riqueza. No muchos en nuestro vecindario sabían que éramos acomodados. Si la gente se enteraba de nuestra riqueza, vendrían tras nosotros por dinero. Por eso, mi familia siempre ha vivido modestamente. John y yo trabajábamos en la misma empresa. Me uní más tarde, pero ascendí más rápido. Parecía que encajaba mejor en el trabajo. Cuando salíamos, todo iba bien, pero después de casarnos, él empezó a resentir la disparidad. Un matrimonio con una disparidad en el estatus, casarse con alguien por encima. John era menospreciado en el trabajo y hasta corrían rumores de que estaba bajo mi dominio en casa. Empezaron a burlarse de él porque parecía estar en una posición inferior a la mía. No es culpa de John. Incluso cuando se frustraba, nunca lo culpé. Pero después de mi permiso de maternidad, su actitud comenzó a cambiar. Durante mi permiso de maternidad, hacía comentarios sarcásticos como debe ser agradable recibir dinero sin trabajar. Una vez que estuve de licencia por cuidado infantil, decía yo soy el que te está manteniendo, mejor recuérdalo y cuida tu actitud. Es cierto que recibes un salario durante el permiso de maternidad, aunque no estés trabajando, pero a cambio, las mujeres arriesgan sus vidas al dar a luz. La licencia por cuidado infantil es tiempo no remunerado para cuidar al niño. Estaba agradecida con John por apoyarme durante ese tiempo. Originalmente, apreciaba a John por aceptar nuestro ingreso dual y por dividir justamente los gastos de vida. No necesitaba presumir su dominio. Me entristeció el cambio de actitud de John y, después de mi regreso al trabajo, nuestra relación empezó a tensarse. John comenzó a descuidar a mi hijo y a mí. Los depósitos en nuestra cuenta conjunta de gastos de vida disminuyeron gradualmente hasta que las contribuciones de John llegaron a cero. Incluso después de volver al trabajo, no levantó un dedo en la casa ni ayudó en la crianza de los hijos. Quizás solía sentirse superior, pero ahora que he vuelto al trabajo, su sentido de superioridad ha sido desafiado. En el trabajo, como soy la jefa, hay veces que tengo que ser estricta incluso con mi esposo en asuntos de mi competencia, que incluyen advertencias relacionadas con los negocios. Pero trato de hacerlo discretamente, lejos de la vista de otros empleados. Me pregunto si John pensó que debería pasar por alto las cosas simplemente porque es mi esposo. Intento actuar naturalmente, pero parece que eso tampoco le sienta bien. Siempre me pregunto cómo podemos volver a ser una familia armoniosa. Lo que me molesta tanto como la actitud de John es la presencia de mi suegra Sandra. Es una de esas suegras que adora a su hijo y critica constantemente todo lo que hago, nunca perdiendo la oportunidad de menospreciarme. Cuando nos casamos, incluso me criticó por tener un puesto más alto en el trabajo que John. Oh, por Dios. ¿Cómo puede una mujer afirmar que es gerente y está por encima de John? ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo puede una mujer así siquiera pensar en casarse con mi querido John? Las mujeres deberían ser modestas, caminar detrás de sus esposos. Una visión tan anticuada de las mujeres, y Sandra lo gritó a los cuatro vientos. Nunca olvidaré ese shock. Especialmente desde que John comenzó a ignorarme a mí y a David. Los comentarios sarcásticos de Sandra han empeorado. Quizás John, al visitar la casa familiar, llenó los oídos de Sandra con malas historias sobre mí. Incluso cuando informé que volvía al trabajo, el sarcasmo de Sandra fue implacable. ¿Dejar a un niño tan pequeño y ir a trabajar? ¿No tienes ningún sentimiento maternal? Oh, claro. Un niño nacido de una mujer como tú no puede ser lindo. Y ni siquiera se molestó con David después de decir eso. Siendo su nieto directo y además un niño, pensé que al menos lo consentiría. Me da tanta pena por David, tratado mal solo porque yo soy su madre. David no habla de su padre ni de su abuela. En primer grado, debe haber sentido la malicia dirigida hacia él por su padre y su abuela. Mis padres adoran absolutamente a David. Eventos como hacer esemores alrededor de la fogata siempre hablan con él y escuchan sus historias con una sonrisa. Por eso David parece preferir estar en la casa de mis padres en lugar de la nuestra. A menudo se queda allí durante largos periodos durante las vacaciones de verano. Es curioso lo diferentes que pueden ser los dos juegos de abuelos. Realmente no sé qué hacer últimamente. El comportamiento de John ha sido sospechoso. Después del trabajo, ha estado pasando mucho tiempo en la casa de su madre Sandra, aparentemente tramando algo. No mucho después de que John y yo nos casamos, su padre falleció, así que ahora Sandra vive sola. Probablemente no pueda contener su felicidad de que John la visite. Parece estar preocupándose mucho por él. John cena e incluso se ducha en la casa de Sandra, lo que significa menos trabajo para mí, pero no puedo quitarme esta mala sensación. ¿Qué estará planeando John? Lo único que puedo pensar en este momento es que podría estar considerando mudarse con Sandra. Sandra siempre ha querido vivir con John. Cada vez que surgía el tema de mudarse juntos, recuerdo que me miraba como si fuera la enemiga. Cuando nuestra relación era fuerte, John solía decir que sería solo Angela y yo. Siempre lograba rechazar educadamente la idea. Sin embargo, desde que comenzó a tratar de imponerse sobre mí, se ha acercado más a Sandra. Parece que quiere vivir con Sandra, quien está de su lado, y probablemente quiera menospreciarme aún más. Actualmente, soy la que se encarga de los gastos de vida para mí, John y David. Gano más que John y también tengo una herencia de mi familia, así que no estamos luchando. Pero siempre he querido vivir con el dinero que ganamos, no depender de activos heredados. Por eso no le he dicho a John sobre la herencia. Me pregunto qué está haciendo con su salario. Tal vez lo esté gastando en sus hobbies o tratando de complacer a Sandra. Realmente no quiero vivir con Sandra. No quiero ser constantemente regañada y ciertamente no quiero que David sea ignorado o maltratado verbalmente en casa. Es triste que John no preste atención a David, pero eso aún es mejor que enfrentar hostilidad abierta. Si nos mudamos juntos, será como caminar sobre cáscaras de huevo. Perdida en mis pensamientos, murmuré para mí misma. David me oyó. Mamá, ¿qué significa mudarse? Me sorprendí al darme cuenta de que David estaba justo a mi lado mientras estaba perdida en mis pensamientos. Lo siento, solo estaba pensando. Dime, David, ¿cómo te sentirías si empezáramos a vivir con la mamá de tu papá? David es un niño inteligente. Es mejor informarle un poco que tratar de ocultar todo. Después de reflexionar sobre mi pregunta por un momento, respondió. Abuela Sandra, si vamos a vivir con una abuela, preferiría que fueran tus padres. La abuela Sandra no me habla. Ver la tristeza en los ojos de David me dolió. Debe haber querido atención de Sandra, a pesar de cómo es ella. Esto me hizo sentir triste y enojada. ¿Cómo podría tratar así a su propio nieto? Un día, mientras estas preocupaciones pesaban sobre mí, ocurrió algo decisivo. Cuando regresé a casa del trabajo, David corrió hacia mí. Mamá, mamá, papá está haciendo algo extraño. Viendo lo desconcertado que estaba David, tuve un presentimiento. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo tu papá? David señaló al jardín desde la puerta principal. Mirando hacia el jardín, señaló David. No podía creer lo que veían mis ojos. Mi ropa, libros, la ropa de David y los útiles escolares estaban todos tirados en el patio. Oye, ¿qué significa esto? Mientras estaba en shock frente a la pila de ropa y libros, escuché la risa de John. Sorprendida, ¿eh? ¿Qué esposa tan inútil estás frente a un montón de basura? Mirando en la dirección de la voz, allí estaban John y su madre Sandra. Aún sin creer la escena ante mí, le pregunté a John, oye, ¿qué está pasando aquí? No solo mis cosas, sino también las de David. Sé que no te gusto y puede llevar tiempo perdonar, pero si llamas a esto acoso, bueno, supongo que puedo entenderlo. Pero David es solo un niño de primaria. ¿Qué demonios están pensando, metiéndolo en este lío? Sentí que mi sangre hervía de rabia. A mi pregunta, John y Sandra resoplaron en respuesta. Porque la mamá va a vivir con nosotros. Tiré tus cosas. Si no te gusta, lárgate. Sí, no necesitamos a una esposa que no se preocupa por su esposo. Lárgate y lleva a ese nieto no tan lindo que diste a luz contigo, dijeron John y Sandra riendo a carcajadas. Algo dentro de mí se rompió. No contentos con simplemente arrojar mis cosas, también arrojaron las de David. Y decir frente a David que no es lindo y no es deseado fue suficiente. He sido paciente durante demasiado tiempo. Bien, entonces, David y yo nos iremos. Supongo que esto significa que quieres el divorcio, pregunté. John exclamó con alegría, no me gusta. Si no te gusta, lárgate y ruega y di que me servirás. Y no olvides actuar humilde en el trabajo. Tal vez entonces reconsideraré. De acuerdo con mi respuesta, John y Sandra estaban encantados. Sonriendo, hablaron en voz alta, ahora ves lo importante que soy. No importa cuán altiva te creas, sin mí no puedes seguir adelante. Exactamente. Debe ser difícil para una esposa tan ignorante como tú pensar que eres mejor cuando deberías estar siguiendo a tu esposo. Es lamentable de verdad. Dejé escapar un suspiro profundo. David y yo nos iremos. Supongo que esto significa que quieres un divorcio, pregunté. John exclamó con alegría, no me gusta. Si no te gusta, lárgate y ruega y di que me servirás. Y no olvides actuar humilde en el trabajo. Tal vez entonces reconsideraré. Considera el divorcio, no hay necesidad. Mañana iré a la oficina del abogado, respondí con calma. John parecía sorprendido. ¿Estás segura del divorcio? ¿Lo preparaste todo con esta artimaña? ¿Creía que lloraría y suplicaría? Claramente desconcertado por mi postura firme, John estaba sin palabras. Viendo esto, Sandra intervino. ¿Por qué estás siendo tan arrogante? John te ofrece palabras amables y tú lo ignoras. Eres realmente una nuera exasperante, respondí mientras recogía la ropa arrojada en el patio. Siempre intenté apoyarte a mi manera, pero parece que nunca lo notaste. Ya está, no quiero estar con alguien que no valore a David y a mí. David recogía silenciosamente sus cosas y útiles escolares. No podía imaginar lo doloroso que debió ser para David, aún en la escuela primaria, que su padre y Sandra arrojaran sus pertenencias. No lo mostré, pero estaba hirviendo de rabia. En medio de todo esto, recordé algo sobre nuestro contrato de alquiler. Había una cláusula especial en nuestro arrendamiento, pero me di cuenta de algo y me detuve. Tal vez no sería mala idea usar esto para vengarme de estos dos. Bueno, ustedes probablemente se arrepentirán más tarde, ya no es mi problema. ¿Qué crees que puedes hacer tú sola? No vengas llorando después, dijo John frustrado al ver que las cosas no iban como él quería. Nosotros, con nuestras pertenencias empacadas, David y yo abandonamos nuestra casa. Más tarde, llevando solo lo esencial, nos refugiamos en la casa de mis padres. Mis padres estaban impactados por el comportamiento de John y Sandra, pero felices de recibirnos. David estaba emocionado de ver a sus abuelos a quienes adoraba. Necesito finalizar el divorcio ahora. Dejando a David con mis padres, comencé a pensar en los próximos pasos. Luego consulté con un abogado que había sido un conocido de mi familia durante mucho tiempo y tenía experiencia en casos de divorcio con disputas monetarias. Lo más importante era la pensión alimenticia para David. Aunque podía mantener a David por mi cuenta, quería que John cumpliera con sus responsabilidades como padre. Al día siguiente, regresé a nuestra antigua casa con el abogado. En nuestro antiguo hogar, John se apresuraba a instalarse con Sandra. Sandra, con una amplia sonrisa, nos saludó. Desplegué los papeles de divorcio en la mesa para que John los firmara. Rápidamente los llenó, aparentemente ansioso por estar libre. Luego, el abogado comenzó a explicar la pensión alimenticia. La mención de la pensión alimenticia hizo que John y Sandra estallaran. ¿Pensión alimenticia? Me he avergonzado por tu culpa y ahora tengo que pagar. ¿Qué mujer tan lamentable? Todo lo que piensas es sacar dinero de John. John, no le debes ni un centavo, fue la reacción predecible. Independientemente de lo que pienses, David es hijo de John y tu nieto, Sandra. Iré a la corte si es necesario. Con mis palabras, John se levantó enojado, pero el abogado lo calmó y explicó la razonabilidad de la cantidad. Maldición, si no trabajáramos en la misma empresa, podría haber manejado esto de manera diferente, murmuró John frustrado. Claro, ya que trabajamos en el mismo lugar. Si se enteraran de que John estaba evitando la pensión alimenticia, sería un escándalo, añadí. O, hablando de eso, ahora que tenemos los papeles de divorcio, no tenemos nada que ver el uno con el otro. A partir de mañana, te trataré como a cualquier otro empleado. Ahora que no eres mi esposo, no tengo que proteger tu imagen. Al escuchar esto, John palideció. Así es, para proteger su imagen como mi esposo solía darle retroalimentación en privado o sutilmente en nuestras conversaciones informales, pero la verdad es que John no es tan competente en su trabajo. Casi a diario lo regañan otros supervisores. Parece que finalmente se dio cuenta de cuánto lo había protegido. A partir de ahora, será regañado por su exesposa también y será objeto de risas y desprecio de otros empleados. Imaginando eso, se quedó en silencio después de que se finalizó el divorcio. Comencé a tomar medidas contra John y Sandra. Primero, transfierí todos los gastos que cubría, como el alquiler y los servicios públicos, a John. Luego le envié un aviso de desalojo. Oye, ¿qué es este aviso de desalojo? ¿Por qué viene a tu nombre? Unos días después, John llamó después de recibir el aviso de desalojo. Bueno, era hora de renovar el contrato de arrendamiento y decidí no renovarlo. Incluso si quisieras continuar, lo rechazaría. Es una casa que estoy alquilando a mi nombre, así que tiene sentido, ¿no crees? ¿Qué? ¿Está a tu nombre? Era evidente desde el otro lado del teléfono que John estaba asombrado. De hecho, la casa en la que había estado viviendo estaba a mi nombre. Angela, la heredé como parte de mis activos y la había estado alquilando. No estaba segura de qué reacciones obtendría si John o mi suegra Sandra se enteraran de que estaba a mi nombre. Podrían comenzar a depender de los activos e ingresos pasivos que poseen, especialmente John. Probablemente renunciaría a su trabajo y llevaría un estilo de vida lujoso. Y Sandra probablemente gastaría como si dijera que el dinero de mi nuera es mi dinero. Así que estuve efectivamente pagando el alquiler a mí misma. En tu casa no debería haber problema con que yo viva allí. Después de todo, estamos casados. ¿Casados? ¿De qué estás hablando? Ya solicité el divorcio. Tú y yo somos completos desconocidos ahora. No soy del tipo que deja a un desconocido vivir en mi casa sin razón. Por favor, muévete antes de la fecha especificada. Finalmente, la duda se coló en las palabras de John. Espera, ¿qué quieres decir con tu casa? Incluso si ocupas un puesto más alto que yo, simplemente eres otro empleado. Además, esta es la casa en la que vivimos desde que nos casamos. Tal vez no te hayas dado cuenta porque nunca te lo dije, pero mi familia siempre ha sido adinerada. Poseemos varias propiedades como tierras y condominios, y algunas están a mi nombre. Con mis palabras, John parecía sorprendido. La exesposa que siempre vio como una enemiga resultó ser una mujer adinerada con propiedades, y aún así trabajaba. Si estuviera con ella, nunca tendría que preocuparse por el dinero. Quizás pensando en eso, John cambió de opinión. Oye, Ángela, ¿podemos intentarlo de nuevo? Esta vez voy a tratarte bien y no viviremos con mi mamá. ¿Qué dices? Un cambio drástico. ¿Quién querría empezar de nuevo después de todo eso? Después de soltarlo todo, le dije lo que pensaba. ¿Crees que reconsideraría las cosas con alguien que cambia de actitud en un instante? Siempre decías lo humillado que te sentías porque yo tenía un mejor trabajo y ganaba más. Se acabó. Me estoy alejando de una persona así. Buena decisión. No más vergüenza. Grité con todas mis fuerzas y colgué. Uf, eso se sintió bien. No puedo esperar a ver qué pasa con John y Sandra. Desde entonces, las cosas parecían haber empeorado para John y Sandra. Luchaban por encontrar un nuevo lugar para vivir y, aunque les dio un tiempo antes del desalojo, se demoraron y no se molestaron en buscar un nuevo lugar. Después del desalojo, tuvieron que buscar un lugar llevando todas sus cosas. Aparentemente, lucía bastante ridículo. Algunos de nuestros colegas incluso lo vieron y corrió la voz de que los habían echado de su casa. Ahora, él tenía que enfrentarme en el trabajo. John parecía profundamente avergonzado. Maldición, si Ángela reconsiderara, no tendría que pasar por esto. Tal vez debería renunciar a este incómodo trabajo y mudarme a otra empresa. Pero renunciar no era fácil para John. Había elegido vivir con Sandra, lo que significaba que tenía que cubrir los gastos de vida para ambos. Ahora, para John, que había estado dependiendo de mí para los gastos de vida durante años, sería difícil. Casi todo su ingreso ahora iría a las facturas. Parecía muy estresado, incluso con Sandra, con quien alguna vez estuvo cerca, su relación se agrió. Ella había esperado una vida relajada, conmigo encargándome de todas las tareas domésticas, pero ese sueño se desvaneció con el divorcio. John, quien ahora vive con ella, cubre los gastos de vida, así que Sandra debe encargarse de las tareas domésticas. Parece que ha estado haciendo comentarios sarcásticos hacia John. Es un hijo inútil, no gana mucho, deja que una esposa que puede ganar bien y hacer las tareas domésticas se escape, y me hace hacer el trabajo doméstico. Es tu culpa, Alisa, que David y yo nos hayamos divorciado. Si no fuera por ti, ¿qué acabas de decir? ¿Cómo puedes decirle eso a tu propia madre? John tiene que pagar pensión alimenticia por David. Después de pagar la pensión alimenticia con su salario no tan alto, no le queda mucho. Ahora tiene que vivir con esa pequeña cantidad. Parece que John y Sandra están peleando a diario. Podrían separarse y terminar viviendo vidas solitarias por separado. Pero pase lo que pase, no es asunto mío. Probablemente, frente a sus colegas, John no podría pedirme ayuda. Solo sería ridiculizado por aferrarse a su exesposa desechada y rogar por ayuda. Me reí ante la idea. Desde entonces, he estado viviendo en un pequeño apartamento cerca de la casa de mis padres con David. La vida es más fácil tanto financieramente como mentalmente, con la ayuda de mis padres y sin John y Sandra cerca. El rostro de David ha mejorado mucho. Cuando llego a casa, corre hacia mí de inmediato. Mamá, hoy en la escuela. Espera, cariño, lávate las manos y guarda tu mochila primero, luego cuéntame todo. Habla mucho conmigo y mis padres. Al ver la sonrisa de David, me siento bien con el divorcio y lamento haberlo mantenido en ese entorno antes. Antes solía preocuparme por mi relación con John y Sandra, sin pensar en el futuro, pero ahora puedo vivir con un objetivo claro, la felicidad de David. David, ¿te llevas bien con tus amigos? ¿Nadie es malo contigo ni nada? Sí, estoy bien. Todos son amables y si alguien dice algo malo, se disculpan y todos perdonan. Incluso los niños saben cómo ser considerados y pedir disculpas. Intentaré no actuar groseramente con los demás también.